Te estoy sintiendo rara, empiezo a desconfiar Es mejor que hables claro, a esto terminar No intentes hacerme daño, no me quieras lastimar Porque todo se devuelve y el karma te puede llegar Te dejo libre el camino, para que seas muy feliz No interrumpo tus planes, porque yo no estoy ahí Que encuentres lo que has deseado, y todo lo que no te di Para que no me reproches, por tenerte junto a mi Y espero que no extrañes el amor y la tensión que te daba Esas noches de locuras y de pláticas largas Que te amen, que te besen, que te cuiden como yo lo hacía Que tu nuevo amor te alegre en tus días Porque si no es así, te vas a acordar de mí Te dejo libre el camino, para que seas muy feliz No interrumpo tus planes, porque yo no estoy ahí Que encuentres lo que has deseado, y todo lo que no te di Para que no me reproches, por tenerte junto a mi Y espero que no extrañes el amor y la tensión que te daba Esas noches de locuras y de pláticas largas Que te amen, que te besen, que te cuiden como yo lo hacía Y que tu nuevo amor alegre en tus días Porque si no es así, te vas a acordar de mí Porque si no es así, vas a llorar por mí Y que te besen, que te besen, que te besen